Y bueno amigos, acá estamos del lado de Moreno, del otro lado es Merlo, donde están haciendo la autopista Presidente Perón. Acá abajo está el río de la Reconquista, que tiene un aroma bastante desagradable. Allá, a lo lejos, se puede observar el puente que cruza la Ruta Provincial 7, el ferrocarril Sarmiento y la calle Moreno. Y el puente carretero de la Ruta Provincial 7. Y más a lo lejos, se puede observar pasar una formación CCR, o sea, un tren chino, de la línea Sarmiento. Muy bien. Acá se puede ver cómo están levantando el terraplén. Lo que pasa es que no puedo bajar mucho por el tema de que esta rampa, o sea, barranca, la barranca de este río es muy empinada y hay mucha mugre. Pero bueno, la obra de la autopista está avanzando a full. Así que... Vamos sacando fotos. Acá, teóricamente, va a haber una rotonda. Y esta rotonda va a comunicar la Ruta Provincial 7, que va a seguir por acá, hacia Moreno. Se estima que van a ser otro puente carretero. Bueno. Así que, bueno. Este video va para Facebook. Para mis seguidores. Vean cómo está acá. Acá va a haber de profundidad un metro, aproximadamente. Malo que es el canal del río, ¿no? Muy bien. Estuve filmando en estos días... El avance del terraplén, porque la autopista venía en forma de terraplén. Pegué una pequeña curva. Da una pequeña curva. Y, bueno. Conecta el puente... Que está allá. Este puente ya está terminado. Lo que están haciendo ahora son las defensas. Ya los... Las escamas están... Las escamas serían... La parte que queda como una pared, ahí en el puente. Que está al costado de las columnas y dinteles. Bueno. Esas son las escamas. Bueno. Ya están arriba. Así que esta obra se está haciendo realidad. Acá llegaba el camino a Ribera. Ahora, bueno. Ya estuvo en una zona... Digamos... Que no hay nada. Está todo poblado esto. Y... Y bueno. Esto es progreso. Es progreso porque ahora se ve así. El día de mañana, cuando esté terminado, va a ser otra cosa. La verdad, zonas donde está pasando la autopista... Están progresando muchísimo. Así que bueno amigos. Le mando muchos saludos. Y hasta la próxima.